Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí, cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí que no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo, soy, 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 soy yo, 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 yo. La cama, relajada, así soy yo. Fireball. 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 In the rain. In my head. Mama said that every woman on my name. I'm the best. That's right. You've ever had. That's right. If you think I'm running out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball. You are my other me. If I do harm to you, I do harm to myself. If I love and respect you, I love and respect myself. If I love and respect you, I love and respect myself.